¡Suscríbete al canal! El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y la ministra de Educación han visitado el Instituto Periodista Vicente Verdú para conocer las instalaciones que darán cabida a partir de enero a los primeros estudiantes que saldrán del Instituto La Torreña. 200 personas se vacunan contra la COVID en la Aljub. El punto móvil, habilitado por Sanidad este sábado en la Aljub, ha recibido a 200 personas que han recibido las primeras dosis, segundas y de refuerzo frente al coronavirus. Además, este lunes comienza la campaña para inocular la segunda vacuna para los de Janssen. Los peluqueros vuelven a reclamar una bajada del IVA. Representantes del sector se han concentrado esta mañana en la Plaza de Baix para volver a solicitar al Gobierno de España que en los presupuestos de 2022 se refleje una bajada del IVA del 21 al 10%. En los deportes, el boxeador Kiko Martínez hace historia. El ilicitano Kiko Martínez entra en la historia del boxeo tras proclamarse campeón del mundo en dos categorías. El púgil de Torrellano venció por KO técnico en el sexto asalto al británico Keith Gallaghan para lograr la corona mundial del peso pluma. El presidente Jimo Puch y la ministra de Educación, Pilar Alegría, han estado esta mañana en Elche para visitar el Instituto Periodista Vicente Verdú, que ha terminado de construirse seis meses antes de lo previsto. Esto va a permitir que a partir de enero algunos estudiantes de la torreta se puedan ya trasladar al Vicente Verdú, aunque oficialmente las clases comenzarán en el curso 2022-2023 para ESO, bachillerato y formación profesional. El IES periodista Vicente Verdú ya está concluido con una inversión de cerca de 11 millones de euros que dará cabida a más de un millar de alumnos y alumnas de secundaria, bachillerato y formación profesional. La empresa adjudicataria ha terminado seis meses antes de lo previsto la construcción de este centro, que va a poder trasladar a los estudiantes del IES La Torreta para poder convertir este centro en un espacio integrado de FP. El alcalde de Elche, Carlos González, ha acompañado esta mañana al presidente de la Generalitat, Chimo Puch, y a la ministra de Educación, Pilar Alegría, a visitar las instalaciones que ya están recibiendo el material para las aulas. Está previsto que a partir del mes de enero, algunos alumnos de La Torreta se puedan trasladar para poder retirar los barracones que habían instalado en 2003 en este centro para dar cabida a todos los estudiantes. El centro abrirá oficialmente sus puertas para el curso 22-23. Carlos González ha aprovechado el acto para reclamar al presidente que se abra un segundo plan Edifican para cubrir las necesidades en infraestructuras educativas que todavía tiene la ciudad. Edifican es una herramienta muy eficaz al servicio de los ayuntamientos para resolver y para atender las necesidades de mejora de las infraestructuras educativas. Agradezco al presidente y al consejero su impulso y desde aquí, presidente, pedido que es necesario o que las grandes ciudades de esta comunidad necesitamos un segundo plan Edifican para completar el gran trabajo que hemos hecho con el primer Edifican. Una propuesta a la que Chimo Puch ha respondido que ya han comprometido en los presupuestos valencianos 1.700 millones de euros para dar cabida a todas las iniciativas ilicitanas. El plan Edifican, como saben, era un intento de acelerar todas las infraestructuras educativas en la comunidad valenciana porque había mucho retraso, porque teníamos muchos barracones y queríamos acelerar, una vez priorizado en el presupuesto, queríamos acelerar la inversión. Y ahí nos hemos encontrado con ayuntamientos volcados como el ayuntamiento de Elx. Y por eso en Elx se van a hacer muchos más centros y colegios más rápidamente que en otros municipios. No porque haya ninguna discriminación por parte de la Generalitat, todo lo contrario. Nosotros queremos hacer todos los institutos y las escuelas lo más rápidamente posible en todo el territorio valenciano. Pero hay ayuntamientos comprometidos, como el de Elche, que están en estos momentos ayudando a que ese acelerón se produzca rápidamente. Por su parte, la ministra Pilar Alegría ha puesto en valor la construcción del IES periodista Vicente Verdú, que servirá para crear nuevos perfiles profesionales que se están demandando. Pilar Alegría ha señalado que hasta 2024 se van a destinar a la comunidad recursos para seguir ampliando la oferta de formación profesional y para la creación de 6.800 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años. La formación profesional es algo más que una ley. Es un proyecto de país y desde luego es una garantía de futuro para nuestros jóvenes. Y otra de las apuestas más importantes que estamos realizando por parte del Gobierno de España y que además la vamos a materializar mañana en el Consejo de Ministros, esa aprobación y a través de ese Real Decreto, por una apuesta clara por la etapa del 0 a 3 años, una etapa eminentemente educativa, donde el Gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas más de 660 millones de euros para que en estos próximos 3 años, hasta el año 2024, se puedan generar más de 65.000 nuevas plazas de oferta pública. En esa visita, el presidente Chimo Puig ha adelantado que en los próximos 10 días se va a reunir con el alcalde para establecer las prioridades para que el Consejo invierta en el Che con los más de 300 millones de euros que el Ministerio de Hacienda va a destinar a la comunidad para que se distribuya entre los municipios. El objetivo del alcalde es que se pueda sufragar la conclusión de la Ronda Sur o la conexión del Cercanías con el aeropuerto, además del Parque Empresarial con la A7. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, durante su visita al Instituto Periodista Vicente Verdú de Elche, ha adelantado a preguntas de los medios de comunicación que en los próximos 10 días se reunirá con el alcalde, Carlos González, para avanzar en las inversiones que el Gobierno valenciano va a poner en marcha en la ciudad del fondo de 300 millones de euros del Ministerio de Hacienda que va a destinar a la comunidad valenciana. La pasada semana se llevaba a cabo un pleno extraordinario en el que todos los grupos municipales aprobaron solicitar al Consejo que parte de esos 300 millones sirvan para cubrir las necesidades en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias como la conclusión de la Ronda Sur, la conexión del aeropuerto con la red de cercanías o el parque empresarial con la AP7. Chimo Puig ha explicado que, dado que en los presupuestos generales del Estado de Alicante es la provincia más perjudicada, gran parte del fondo que recibirán del Ministerio de Hacienda se va a destinar a los municipios alicantinos para compensar, entre ellos Elche. Puig ha explicado que de la reunión con el alcalde saldrá una jerarquización de las prioridades de la ciudad que necesitan de la inversión del Gobierno valenciano. Y en segundo lugar, como saben, en los presupuestos generales del Estado este año hay una partida específica de 300 millones de euros que el Gobierno de España destina para infraestructuras de la Comunidad Valenciana a través de la Generalitat. La Generalitat lo que va a hacer y ha anunciado es hacer una apuesta por la provincia de Alicante una apuesta fundamental de inversión en estos 300 millones porque en el conjunto de las inversiones directamente ejercidas por el Gobierno de España había quedado en una situación de menor inversión que otras provincias. Por tanto, en esos 300 millones va a haber una parte fundamental que se va a invertir en la provincia de Alicante. Como también de los 100 millones de un fondo que no está en estos momentos previsto en el sistema de financiación pero que son 100 millones provenientes de la Unión Europea en infraestructuras, en esos 45 millones, es decir, casi el 50% se va a invertir también en el TRAM de la provincia de Alicante. A partir de esa consideración, quiero decirle que de esos 300 millones una parte importante, si se va a invertir en la provincia de Alicante obviamente se va a invertir en el TRAM. Nosotros vamos a tener una reunión con el alcalde en los próximos 10 días aproximadamente en la que priorizaremos cuáles son las obras más importantes que podemos desarrollar de manera inmediata en el TRAM. 200 personas pasaron esta semana por el punto móvil que la Consellería de Sanidad habilitó en el Centro Comercial Laliub en su campaña extraordinaria de vacunación contra la COVID. Aunque estaba previsto para primeras dosis algunos asistieron para recibir segundas dosis o refuerzo de Janssen. Precisamente en este lunes se ha abierto ya la posibilidad en los centros de salud para que los 10.000 ilicitanos e ilicitanas vacunadas con Janssen soliciten la segunda dosis. 200 personas se acercaron este sábado al Centro Comercial Laliub para vacunarse contra la COVID, aunque estaba previsto que sobre todo fuese para primeras dosis los sanitarios desplazados. Al punto móvil también administraron la segunda dosis para las personas vacunadas con Pfizer y Moderna que habían cumplido seis meses y para los de Janssen después de tres meses de la monolosis. Ahora 10.063 personas inmunizadas con la vacuna de Janssen en Elche podrán solicitar cita en los centros de salud para recibir una dosis de recuerdo para optimizar la protección contra el coronavirus a partir del lunes. La administración de esta dosis adicional de la vacuna contra la COVID se hará en atención primaria. Las personas interesadas podrán pedir cita llamando o acudiendo al centro de salud. Adicionalmente, cuando se cumpla con el refuerzo para mayores de 70 años, los equipos de vacunación de los centros de salud realizarán campañas de captación. Además, se podrá simultanear con la administración de la vacuna de la gripe si el paciente lo solicita y cumple los requisitos. Los colectivos para los que está indicada la vacuna contra la gripe son personas de 65 años o más quienes pueden sufrir complicaciones derivadas por la gripe o quienes pueden contagiarla a personas con alto riesgo de complicaciones, personas institucionalizadas, embarazadas y trabajadores y trabajadoras de servicios públicos esenciales. En el ámbito sanitario, este fin de semana se ha celebrado el Consejo de Salud donde se han establecido las actuaciones que se van a desarrollar en el Departamento de Salud del Hospital General de Elche el próximo año. Se trabajará en la reforma integral de la séptima planta del hospital, se mejorará la unidad de dolor y se avanzará en la construcción del segundo centro de salud de Altavix que dará servicio a Palmerales y Trabalón. El Consejo de Salud del Departamento del Hospital General ha establecido algunas de las actuaciones previstas para el próximo año. Se apostará por la reforma integral de la séptima planta del Hospital General, la reforma integral y la nueva ubicación de la unidad del dolor, la creación de nuevos vestuarios para los trabajadores o la nueva maquinaria para la sala de rayos X del Centro de Salud de San Fermín. Además, continuarán las obras de construcción del nuevo bloque quirúrgico del hospital y se dará un impulso a los trámites para que el segundo centro de salud de Altavix sea una realidad cuanto antes para dar servicio a barrios como Los Palmerales o Trabalón. El alcalde de Elche, Carlos González, quien ha asistido al Consejo de Salud junto a la concejala de Sanidad, Mariola Galiana, ha indicado que la pandemia ha puesto en valor la necesidad de contar con un sistema sanitario público fuerte. En este sentido, González ha señalado que en 2022 se va a dar un nuevo impulso a la mejora de la atención sanitaria en Elche. El sector de las peluquerías vuelve a concentrarse para reclamar una reducción del IVA del 21 al 10%. Esta mañana han protestado en la Plaza de Baix para solicitar al Gobierno de España que contemple esta bajada en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. La Plaza de Baix ha cogido esta mañana una nueva concentración organizada por la plataforma creer en nosotros con el apoyo de las asociaciones y colectivos que forman parte de la Alianza Empresarial por la bajada del IVA a la imagen personal. La administradora de la plataforma Micaela Sarmiento ha explicado que la única reivindicación que hacen es la reducción del IVA del 21 al 10% que llevan soportando casi 10 años y que quieren que se incluyan los presupuestos generales del Estado para 2022. También ha señalado que mientras otros partidos políticos apoyan las enmiendas que ellos proponen el Gobierno las veta y no dejan que se lleguen a votar. La reivindicación en principio y la única que hacemos hasta ahora era que nos devolveran el IVA reducido que es el nuestro que nos pertenece y vamos soportando 9 años bueno, va para 10 ya. Lo que sucede es que no paran de vetarnos cada vez que otro partido político propone el que no lo devuelvan PSOE no para constantemente de vetar todo lo que se presenta. La última ha sido este viernes pasado que el jueves a lo largo de la semana pasada se presentaron 6 enmiendas y de distintos partidos políticos todos pidiendo lo mismo la devolución la recuperación de nuestro IVA que es el que nos pertenece y vamos soportando durante casi 10 años ya y cuál es nuestra sorpresa el viernes además nos sentimos un poco desangelados y al mismo tiempo cabreados yo fui una de ellas cuando la sorpresa es que la echan para atrás no llega a lugar ni a votación. Margalló exige al Ayuntamiento de Elche un plan de renaturalización del casco urbano que pasaría por eliminar el hormigón del río Vinalopó la regeneración ambiental de los barrancos o la promoción de actividades agrícolas en el Palmeral. El colectivo ha reivindicado sus demandas durante una jornada de reforestación este fin de semana junto a la A7. Margalló ecologista ha remitido al alcalde de Elche Carlos González un escrito exigiéndole la elaboración urgente de un plan de renaturalización de la ciudad y de su entorno. Para los ecologistas este plan tendría que abordar cuestiones como la eliminación del hormigón del río Vinalopó la regeneración ambiental de los barrancos la promoción de actividades agrícolas en el Palmeral o la reforestación y revegetación de espacios. Para lanzar esta petición este domingo el colectivo ecologista organizó con la asociación Arba una jornada de reforestación y limpieza junto a la autovía A7 en una zona próxima al casco urbano. A esta reforestación acudieron cerca de una cincuentena de personas las cuales pudieron constatar el lamentable estado de declaración del lugar. La reivindicación de Margalló se enmarca dentro de la campaña Las ciudades frente a la crisis ecológica presentado por ecologistas en acción con motivo del Día de las ciudades. Los ecologistas señalan que planes como estos resultan imprescindibles para lograr una transformación sostenible de una ciudad como Elche que aspira a ser capital verde europea en 2030. En Crónica Política Pablo Ruz ha sido proclamado único candidato a presidir el Partido Popular de Elche con 428 avales. Ruz se marca como objetivo alcanzar la alcaldía en 2023 por lo que va a continuar con su campaña para dar a conocer su proyecto a los ilícitanos e ilícitanas. El comité organizador de las asambleas locales de la provincia de Alicante ha proclamado a Pablo Ruz candidato único a presidir el PP de Elche con la entrega de 428 avales comprobados y declarados válidos. El candidato ya proclamado ha destacado que por primera vez en la historia del Partido Popular de Elche se celebran unas elecciones internas en las que el partido ha permanecido unidos sin fisuras. Pablo Ruz ha explicado que el objetivo principal es conseguir la alcaldía de Elche. Ruz ha declarado que continúan un proyecto que tiene como base la ilusión y en el que cabe todo el mundo. Afirma que quiere seguir haciendo del PP de Elche un partido abierto, participativo y convocación de gobierno. Pablo Ruz ha querido agradecer el apoyo a todas las personas que le han avalado para seguir al frente del PP de Elche. Queremos agradecer al Partido Provincial de Alicante al Partido Popular de la provincia de Alicante pero también a los más de 400 ilicitanos del Partido Popular de Elche que han avalado esta candidatura única a presidir de nuevo este Partido Popular que es herramienta de servicio a la ciudad. En el capítulo de sucesos la Policía Nacional ha desarticulado en Elche una organización dedicada a la distribución de cocaína a media escala. Se han incautado cocaína, éxtasis y 52.000 euros en efectivo además en los registros domiciliarios se encontraron otros 4 kilos en el falso techo del domicilio. El grupo de estupefacientes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche desarrolló una compleja investigación a través de la cual averiguaron la existencia de una vivienda ubicada en la ciudad en cuyo interior se traficaba con cocaína. Las primeras gestiones de la investigación corroboraron las sospechas de los investigadores logrando identificar en primera instancia a la persona que ocupaba la vivienda quien supuestamente se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes a terceras personas. Se pudo establecer el modus operandi utilizado por quienes finalmente fueron identificados como miembros de la trama. Así las cosas los investigadores verificaron que la mayoría de las personas que repetían esta actividad se dedicaban posteriormente a distribuir sustancias estupefacientes al menudeo en distintos puntos de la ciudad de Elche certificando a través de tales gestiones que el domicilio centrado en la investigación se trataba en cuestión de un punto negro de venta de drogas a mediana escala desde donde se abastecía a otros traficantes siendo estos últimos quienes lo distribuían al consumidor final. Con toda la información recopilada se estableció un dispositivo policial que permitió practicar la detención de un total de cinco personas como integrantes de la trama descubierta. Tras las detenciones se practicaron los registros domiciliarios interesados en la investigación lugares donde fueron incautados cerca de cuatro kilogramos de cocaína que permanecieron ocultos en el falso techo del domicilio. Además de localizarse también pastillas de éxtasis, una pistola Taser y más de 52.000 euros en metálico junto con diversos útiles relacionados con el pesaje, corte y embalaje de la droga.